Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Va despacio en su paso, pero va de frente al camino Una historia va quedando atrás de su vida, mucho hay pa' contar Se las cuento aquí en este corrido En el rancho de Santa María y de Ocampo, allá es el municipio Y la caña sabe trabajar, la pasión sin dudar del amigo A su esposa la quiere hacer Lidia Rivera sus ojos De su hermano no se ha de olvidar, de ese Emilio que en el cielo está En su mente lleva sus recuerdos Su familia siempre lo primero y adorará al viejo Sus diez hijos lo han de respetar Y su ejemplo siempre seguirán Bien presentes llevan sus consejos Allí en Houston le gusta pasear, ya conoce el camino La frontera la puede cruzar A su tierra puede regresar Porque ahí es donde es feliz Don Pedro Camionetas tiene unas por ahí, su humildad lo primero Él prefiere bicicleta andar Y un café para él es especial Dice Luna y afuera el letrero Pues bueno amigos, estamos acá desde el rancho de la soledad de Ocampo, Tamaulipas Como ven, zona cañera 100% en estos rumbos de por acá Y pues bueno, ahí le mandamos un saludo a Don Homero Vázquez Hasta por allá, hasta Houston, Texas Y pues acá, aprovechando que va a ser también Día del Padre Pues aquí nos encontramos con el señor, ahora sí Don Pedro Vázquez también Vázquez Catete, verdad que por acá ahora sí que es el papá de Don Homero Y pues teníamos este video que íbamos a venir hace tiempo Y bueno, coincidió que pues ya dentro de unos días ya Ya este, yo creo que cuando salga este video ya es el Día del Padre Y pues aquí estamos, oiga Como cuánto es, todo este tramo es suyo Lo que es este 10 hectáreas ¿Cuántas hectáreas son? 10 hectáreas 10 hectáreas sembradas de pura caña Ya tuvieron una corte, por aquí da un corte Sí, aquí lleva dos, ¿verdad? Como tres Como tres, ya tres cortes ¿Cuántos da? Depende, depende Depende de la personalidad que no ha llegado tanto Y así, está medio tranquilo Ah, tranquilo Pues sí, que hay que dar cuenta que Pues ahora sí que es muy importante aquí Lo que es, que llueva mucho Porque pues ahora sí está También ahí es de otra persona, ¿verdad? Y esa es de otra persona Hay mucho caña, ahorita van a ver las tomas ahí por el dron Aquí es ampliación de la colonia Ampliación de la colonia Ahorita vamos a pasar por allí O sea, el rancho ese de la soledad Sí Estuvo acá antes Allí en la mitad del lote Está el gallejón Y ahí, después también vinimos para acá Andile Aprovechando pues ahí también hace días también vinimos allá con la familia Herrera a grabar un video por acá Ah, sí, sí Este, pues bueno, les decía Estamos muy contentos de andar por acá Son una cañera 100% Este, aprovechando a felicitar a todos los papás Ahora sí que en este día que les digo Este video va a estar saliendo yo creo el mero día Aprovechando ahí Este deseado a Don Romero No, es por casualidad se me había pasado No, porque no pudiera Sino que no tenía estos rumbos de venida Y ahorita que se da así Pues bueno Aprovechamos Le mandamos muchos saludos Y pues oiga Ya tiene poco que fueron ustedes, ¿no? Ya tiene rato Ya Dos años, tres años Ah, no han ido para allá entonces Ah, bueno, sí, cierto Porque se vino la pandemia y todo eso A veces me olvida todo eso Desde que murió un hermano mío Ah, mire No, sí, este Por ahí, de hecho, bueno Ahí este Ahorita van a escuchar Van a escuchar un corrido también por ahí Que le hicieron a usted Y ahorita pues donde van a estar escuchando también este Pues el corrido por ahí Y pues saludando a sus hijas Oiga que están también en Estados Unidos ¿Cómo se llaman? Lourdes Vázquez Rivera Miriam Vázquez Rivera ¿Lourdes Vázquez? Sí Son tíos Lourdes Vázquez Rivera Miriam Vázquez Rivera A ver, venga, si compasito Porque acá también es que usted es hermano de La numeración de Sí Es el más chico de la familia Sí Ah, es el más chico de la familia Y el que viene del total ¿Usted es el que le toca acá a la fría también? Sí, el que no va aquí Y bueno, me decía sus hermanos ¿Cómo se llaman? Miriam Vázquez Rivera Y Lourdes Vázquez Rivera Y José Humero Vázquez Rivera Que radican en Houston, Texas Ah, Don Humero se llama José Ajá No sabía Ahorita no es tanto tiempo No, pues les mandamos un saludo por allá Pues aquí estamos en la parcela Ahora sí que estamos a unas tromas con el dron Y pues contentos de que Pues se siente siempre mucha paz O sea, aquí estamos cerquita Pues aquí ya es la sierra Es un cerro Ajá O sea, estamos aquí ya entre la... Oiga, hay aquí las palabras siempre... Me acordé por la... Aquí no salen tigrillos, leones, asos, ¿no? Ajá, no Claro, unos chiquitillos Sí Venados aquí todavía Sí Venados salen mucho También hay mucho venado Sí, mucho venado En Santa María de Guadalupe Hay mucha en la hacienda Ah, sí, está una hacienda Que ahí grabamos la vez pasada Sí, sí Estaba grande Era una hacienda Bueno, aquí hay muchos lugares Donde como que hubo haciendas También para entrar aquí en Santa María Allá en el donde Compramos refresco ¿Cómo se llama ahí? Ah, el Bravo Ahí también hay una hacienda Ahí como una hacienda Algo así que había ahí Por el río Y pues bueno Ahora sí que le mandamos Muchos saludos por allá A Don Homero Vázquez Hasta allá Hasta Houston Tejas Hasta todas sus hermanas Este que están por allá Y pues bueno Venimos un ratito Nada más de pasada Para grabar Lo que es la parcela aquí Del señor Pedro Vázquez En el Rancho de la Soledad De Ocampo, Tamaulipas Y arriba porque nos alcanza Va despacio en su paso Pero va de frente al camino Una historia va quedando atrás De su vida mucho hay pa' contar Se las cuento aquí en este corrido En el Rancho de Santa María Y en Ocampo Allá es el municipio Y la caña sabe trabajar La pasión sin dudar del amigo A su esposa la quiere Celidia Rivera a sus ojos De su hermano no se ha de olvidar De ese Emilio que en el cielo está En su mente lleva sus recuerdos Su familia siempre lo primero Y adorará al viejo Sus diez hijos lo han de respetar Y su ejemplo siempre seguirán Bien presentes llevan sus consejos Bueno amigos Ya vieron ahí las tomas Ahora sí que del dron Ahora sí que desde lo alto Del Rancho de la Soledad Acá lo que es Pues ahora sí que en Ocampo, Tamaulipas Zona 100% cañera Pues aquí con el señor Pedro Vázquez Y su hijo Su nieto Y pues por ahí les deseamos Un feliz día del padre A toda la gente que vea Pues este video Y pues como siempre decimos Que bonito es el rancho Que bonito es Los cultivos Y bueno Que le manda muchos saludos ¿Cuándo se echan la vuelta por allá? Los ahorita no saben todavía Bueno pues hasta allá Saludos allá A sus hijas Nuevamente ¿Su nombre completo decía? Pedro Vázquez ¿Yo? ¿A quién? ¿A nuestras hermanas? Sí Miriam Vázquez Rivera Loburdes Vázquez Rivera Y José Homero Vázquez Rivera ¿Qué es tu tontes? Los tontes Pues les mandamos un saludo hasta por allá Pues aquí estuvimos un ratito Los cultivos ¿Para cuándo está esto compadre? ¿Para cuándo crece? Se corre como para marzo ¿Del año que viene? Pues ya va a estar A ver si ya para esas fechas Nos echamos otra vuelta Para ver cómo está ya de grande Para allá ya todo así Y ya nada más se entra por aquí Pero no se ve para adentro Se tupe todo Se ve a ti está salteado así todo Pero se llena todo Ya más grande ya no se ve tanto Ya no se ve Está tupidito ¿Y si salen viburones aquí o no? No Si la otra vez encontraste uno allá No se para un poquito ¿Qué era? ¿De cascabel? Sí, concierto de vacas No, pues está bueno Pues aquí les decía Faltas de la sierra Madre aquí de Ocampo Tamaulipas Bueno, nos vemos No nos bendiga mucho Y a re re por los acampas Y a re porque nos alcanza Y me dices que acá es del Rancho de la Soledad De Ocampo Tamaulipas Bueno, no es ejido Es colonia, ¿verdad? Sí Y me decía que vivían antes acá todos Sí, hay un de ese Es de palo verde Fue criada por militares Ah, sí O sea, le hicieron militares Sí, no hubieran servido al gobierno Hace tiempo en la guerra Hace tiempo Y en lugar de darle dinero Les dieron tierra Ah, ya, ya A ver, pero salió Los soldados Los que viven aquí Los pobladores Faron soldados Es como dicen Respirados ya De la revolución Y en lugar de darle dinero Les dieron tierra Sí, todo Ah, mira El dinero lo dejaron Donde escondido Donde quiera Ahí Donde escarbando A ver si hay Pero no ¿Has bien escarbado? Sí, en escarbado Es lo que le venía diciendo A mi amor Que le digo No me llamo que me encuentre Flechitas o algo así No, a mi amor Pues de la revolución Fíjate, te coincidió Así era eso También aquí Fueron correderos Yo creo también Así se llama Fueron de militares Entonces, bueno Pues ustedes vienen de familia También de los militares Por lógica, ¿verdad? Que venía siendo aquí ¿Su abuelo? ¿Su papá? Sí ¿Su papá fue Una entonces Les tocó en su época De la revolución Y ya puso ellos Entonces Sí, porque estaba Me quedé pensando Y que fue lógico Sí Tienen que ser parte De la familia De los militares Servían al gobierno Y al barco Los militares Estaban con tierras Y eso Entonces Todos Desde Rancho La Soledad Toda su familia Fueron Ex-soldados Va despacio en su paso Pero va de frente al camino Una historia va quedando atrás De su vida Mucho hay pa' contar Se las cuento Aquí en este corrido En el rancho de Santa María Y de Ocampo Allá es el municipio Y la caña Sabe trabajar La pasión Sin dudar Del amigo A su esposa La quiere Celidia Rivera Sus ojos De su hermano No se ha de olvidar De ese Emilio Que en el cielo está En su mente Lleva sus recuerdos Su familia Siempre lo primero Y adorará al viejo Sus diez hijos Lo han de respetar Y su ejemplo Siempre seguirán Bien presente Lleva sus consejos Ahí en Houston Le gusta pasear Ya conoce el camino La frontera La puede cruzar A su tierra Puede regresar Porque ahí es Donde es feliz Don Pedro